Aunque la cola sea de oro el camino ¿Quién sabe cómo va a estar? Claro que es un adelanto Más no depende de qué pueda pasar Hay que empezar desde abajo Conocer de todo para valorar Lo que se gana y se pierde Para merecer tienes que batallar En compañía de mi hermano Siembra la motilva no solo perder El esfuerzo y el trabajo genera dinero Y el dinero poder Siempre hemos sido parejos Aunque no es lo mismo de allá para acá Cuando caí a mi escuelita Me dieron la espalda y dejaron de hablar Un saludo a mis compadres Aquellos en los que sí puedo tocar Unos se encuentran ausentes Y otros en las calles listos pa' chular ¿Qué tal pales? A la astilla También se le ha visto cargando un fusil De lo valiente en las venas Sangre de los caros Que le apodan Kiki De lo valiente en las venas A la astilla Gracias por ver el video.